Me prepárate, que esta noche nos vamos Que después de las 12 bajo la luz de la luna nos escapamos Me prepárate, que esta noche nos vamos Que después de las 12 bajo la luz de la luna nos escapamos Me prepárate, que esta noche nos vamos Como dos fugitivos esta noche nos vamos Sin decir nada los dos nos fugamos Que rápido poname el celu en modo avión Y le damos renta suelta a la pasión Y mi mientras lo busca toda la ley Nosotros negros de las 150 sombras de Grey Que rápido poname el celu en modo avión Y le damos renta suelta a la pasión Y mi mientras lo busca toda la ley Nosotros negros de las 150 sombras de Grey Vamos a disfrutar de este momento que hoy nosotros dos Oh, oh, oh Ok, let's go Me prepárate, que esta noche nos vamos Que después de las 12 bajo la luz de la luna nos escapamos Me prepárate, que esta noche nos vamos Que después de las 12 bajo la luz de la luna nos escapamos Me prepárate, que esta noche nos vamos Que después de las 12 bajo la luz de la luna nos escapamos Me prepárate, que esta noche nos vamos Que después de las 12 bajo la luz de la luna nos escapamos Me prepárate, que esta noche nos vamos Porque tamo aqui para soltarla a pleno Cuando volvemos sino no lo sabemos Los objetivos Porque tamo aqui para soltarla a pleno Cuando volvemos sino no lo sabemos Porque tamo aqui para soltarla a pleno Cuando volvemos sino no lo sabemos Ja, ja, Jaude Albert De Unit News Tomando el control De los bombos Porque estamos aquí para disfrutarla a pleno Cuando volvemos ahora lo sabemos Las fugitivos